¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Mira! Esto se lo comen los pájaros. ¡Ay, ay, ay! Bueno, esto funcionó, pero nos quedamos sin agua. ¡Está seco! ¡SECO! ¿No? Y yo le compré cable allá para que la luz alimente, la luz del camino alimente la bomba. Pero parece que es muy finito el cable Y esto Está seco, mirá Los pájaros Están comiendo Pero la gente sigue interesada Sigue interesada Y el niño Se dio un porrazo Bueno